estas son las noticias de venezuela el diario 2001 en la ciudad de caracas destaca las clases inician el 16 de septiembre y a distancia nicolás maduro informó desde miraflores que todavía no hay condiciones para volverlas a las aulas explicó que la tele educación se mantendrá hasta nuevo aviso como eje del año escolar 2020 2021 según las cifras oficiales hay 8 mil 372 contagiados 2 mil 544 recuperados y hay 80 fallecidos y entre los que están contagiados estadios dado cabello esto lo destaca el diario el nacional en su primera página cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes el resultado positivo a kobe 19 según informó en el twitter señaló que está aislado nicolás maduro se solidarizó con él ya dios dado se encuentra en tratamiento él decía que era una alergia que tenía dolor de cabeza entonces le dije que se hiciera los exámenes también el gobernador del sur y aomar prieto dio positivo al virus muchos habían especulado que cabello había estado ausente en todos los eventos del 5 de julio ascensos y demás en parte por protesta en protesta porque la última decisión de maduro fue pasar a retiro a todos los compañeros de cabello en la academia militar lo que llaman la promoción de dios dado cabello con la cual a través de la cual cabello ejercía muchísimo poder en las fuerzas armadas si es cierto o no que tiene el coronavirus en todo caso el coronavirus le resultó bastante oportuno porque le permite retirarse de la escena política públicamente en un tiempo en que no le va muy bien ahora el diario el nacional trae la noticia más más resaltante quizá para el día de hoy son unas declaraciones del secretario de estado de los estados unidos mike pompeo quien ha dicho estados unidos será el que finalmente restaure la democracia en venezuela lo que estados unidos está tratando de lograr es la democracia para el pueblo venezolano haremos todo lo que esté a nuestro alcance esto lo dijo el secretario de estado en un audio difundido por tv venezuela o tvv como se llama ahora el canal en miami el funcionario señaló que continuarán reforzando las medidas económicas en contra del régimen de nicolás maduro y también ejercerán mayor presión sobre cuba para que retiren a las fuerzas que mantienen el país lo que es más importante es que hemos logrado una coalición global para ayudar a los venezolanos a alcanzar sus objetivos lo interesante de esta declaración está en el título estados unidos será el que finalmente restaure la democracia en venezuela es decir no la comunidad europea no la américa latina ni siquiera los venezolanos porque al decir eeuu será es decirsele sólo eeuu pero cuando se va al detalle de la información vemos que la cosa no es tan drástica y es más o menos una repetición de los deseos las intenciones que ha tenido eeuu en la administración trump en estos últimos tiempos el diario el nacional también destaca en primera página algo importante alex saab controlaría el oro venezolano a través de su concuñado italiano reino unido y el fisco de italia fueron los primeros en investigar a la modelo camila fabri actual pareja de saab y al cuñado de esta lorenzo antonelli a ambos les decomisaron un millón ochocientos mil euros que movieron desde un fideicomiso abierto en gran bretaña antonelli aparece como un eslabón clave en los negocios con turquía irán y rusia ahora esto nos da cuenta por supuesto del inmenso poder que tiene tarek el alex saab en el régimen y las finanzas y la administración de maduro pero lo que llama la atención es que estamos hablando de su pareja su novia una jovencita de 27 años y el concuñado no es tal es el novio de la hermana de la novia un muchacho de tan sólo 25 años lorenzo antonelli que maneja esa millonada fíjense ustedes la fragilidad de todo esto no es el futuro del país los dineros del país lo están manejando unos extranjeros porque alex saab esa nacionalidad venezolana express por favor este unos extranjeros en vínculos relativos estamos hablando de noviecitos diamantes y están manejando el oro venezolano bueno con razón nicolás maduro y jorge arriaza están tan asustados con esa prisión de alex saab en otras informaciones tenemos acá que juan guaidó en reunión con el consejo chileno de relaciones internacionales dijo en venezuela no hay una pugna por el poder sino por vivir con dignidad el objetivo está claro condiciones electorales que permitan la celebración de elecciones libres justas y verificables es la lucha de los venezolanos junto al gobierno interino y la asamblea nacional dijo guaidó en esta reunión el dilema hoy para nosotros no puede ser votar o no votar los venezolanos queremos participar queremos elegir que en definitiva es la clave de este proceso y por eso nuestra lucha es por condiciones electorales para unas elecciones libres justas y verificables sólo en dictadura se le pone el apellido a las elecciones así las cosas noticias de latinoamérica la expresidenta de costa rica la señora laura chinchilla afirmó que de ganar la elección para la presidencia del banco interamericano de desarrollo su prioridad será reforzar la entidad con una visión de unión para que siga siendo la principal fuente de acceso al crédito de la región y un socio para la recuperación de la crisis por el kobe 19 leída esta noticia quiero ir al diario el universal en caracas donde en primera página tenemos que la caff corporación andina de fomento ahora banco de desarrollo de américa latina ofrece al continente nuevos recursos para impulsar su reactivación social post pandemia tras una exitosa colocación de bonos en el mercado samurai por 17 mil 200 millones de yenes unos 160 millones de dólares a una tasa de 0,77 y un plazo de 5 años 5 años nos complace regresar al mercado nipón luego de cuatro años y ratificar la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la caff dijo su presidente ejecutivo luis carranza ugarte por otra parte tenemos yendo ahora al ecuador el activista político fernando balda de cuyo secuestro en colombia en el 2012 está imputado como actor intelectual el ex presidente de ecuador rafael correa anunció su precandidatura presidencial a las elecciones del 2021 en un vídeo en su perfil de facebook el activista guayaquileño de 46 años indicó su intención de concurrir como candidato presidencial bajo el auspicio del movimiento libertad es pueblo recuerden que ya la renuncia del vicepresidente es también para lanzarse a las elecciones del año que viene en el salvador médicos enfermeras y personal de salud se concentraron en diferentes puntos del país para pedirle al congreso la aprobación de una cuarentena nacional de 15 días tal y como ha solicitado el gobierno el personal médico se concentró en los departamentos de san salvador san miguel y aguachapán en las manifestaciones se usaron ataúdes para simbolizar las muertes causadas por la pandemia de coronavirus que impacta a el salvador la presidenta interina de bolivia janín áñez comunicó que padece covid 19 y guardará cuarentena janín áñez explicó en un vídeo difundido en redes sociales que seguirá trabajando pues se siente bien y con fuerzas pese a dar positivo en una prueba del nuevo coronavirus cuba seguirá como garante del proceso con las farc pese a las fricciones por el ln cuba mantendrá por el momento su condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de colombia y las farc pese a los desencuentros con el ejecutivo del presidente iván duque a cuenta de la permanencia de miembros de la guerrilla del ln en la isla en brasil el presidente bolsonaro incluso aislado en el palacio de la alborada tras haber contraído covid 19 le pidió a los gobernadores y alcaldes que reabran el comercio y normalicen las actividades para evitar una tragedia peor que la causada por la pandemia espero que alcaldes y gobernadores responsables como son comiencen a abrir el comercio lo más rápido posible porque en caso contrario los problemas se van a agravar y mucho en el brasil y en buenos aires con epicentro en el obelisco y réplicas en más de 70 localidades del país una multitud de personas se encabezó ayer un banderazo por la libertad marcharon en rechazo a las medidas oficiales vinculadas a la cuarentena por el coronavirus la intervención de la empresa vince vincentín la excarcelación de lazaro báez y en defensa de la libertad de expresión entre otros motivos en la ciudad de buenos aires una caravana de autos frenados ocupó más de seis cuadras de la avenida 9 de julio desde sus vehículos los manifestantes flamearon banderas y acompañaron con bocinazos palmas y cacerolas a quienes se encontraban marchando a pie el diario el clarín en buenos aires marchas en la ciudad en el cono urbano y el interior con críticas al gobierno manifestación ciudadana en el día de la independencia y destaca el comercio en lima presidenta de bolivia y número 2 del chavismo dan positivo en el kobe 19 este diario trae como gran titular piden mayor debate sobre la inmunidad de los altos funcionarios recuerden que esta fue la decisión reciente del congreso del perú escuchas día a día con césar miguel rondón nuestra agenda para el día de hoy viernes 10 de julio vamos a comenzar conversando con luis vicente león el presidente de data análisis según una encuesta de data análisis sólo el 11 por ciento de los venezolanos votaría en las elecciones parlamentarias vamos a abordar el eventual panorama electoral de unas parlamentarias o presidenciales que es el empeño de la oposición en lo que resta de este año con luis vicente león luego vamos a ir a londres para conversar con miguel ángel y dígoras corresponsal de radio televisión española boris johnson autoriza la publicación de un informe sobre la injerencia rusa en la política británica además londres los 14 días de cuarentena para los visitantes de 50 países entre los que están españa italia francia y alemania luego vamos a venir a eeuu en la ciudad de atlanta está frida gitis periodista de cnn para abordar con ella la decisión crucial de la corte suprema de justicia de los eeuu con relación a la información financiera de donald trump fue una decisión a medias la corte dice sí si debe revelar sus estados financieros pero a la fiscalía de nueva york no al congreso y esto quizá por los tiempos no vaya a afectar la situación electoral del presidente trump pero el dictamen es importante y ello ha provocado la furia del presidente de la casa blanca cuando el dictamen es el presidente no está por encima de la ley que era su alegato fundamental él decía que siendo presidente de los eeuu debía gozar de alguna inmunidad de alguna excepción lo cierto es que él es el único presidente en la larga historia de presidentes de eeuu del cual no se conoce su estado financiero y luego vamos a ir a washington para conversar con nick mirof de the washington post a propósito de la situación migratoria los arrestos en la frontera con méxico aumentaron 40 por ciento el mes pasado desafiando la represión de inmigración de la administración trump las autoridades fronterizas realizaron 32 mil 512 arrestos y detenciones a lo largo de la frontera sur en junio el noble el doble del número registrado en abril luego vamos a ir a caracas para conversar con la economista tamara herrera para analizar la situación económica venezolana la inflación en venezuela supera 200 veces a la de todos los países de la región 200 veces imagínese usted se ubica en 3524 por ciento vamos a abordar esto con tamara herrera y vamos a cerrar la agenda del día de hoy en la ciudad de bogotá donde vamos a conversar con el doctor carlos espinal director del global health consortium él es especialista en epidemiología en realidad el doctor espinal no está en bogotá está en cartagena y está ahí varado él reside realmente es en miami donde está el global health consortium pero está varado allá por el coronavirus queremos abordar con él la nueva afirmación de la oms la organización mundial de la salud la oms reconoce que es posible la transmisión aérea del coronavirus en espacios cerrados el organismo acepta el contagio por el aire en entornos cerrados donde muchas personas gritan hablan o cantan esto después de que cientos de expertos lo advirtieran esa pues nuestra agenda para el día de hoy viernes 10 de julio del año 2020 el editorial con césar miguel rondón desde muy pequeño a los de mi generación se les dijo venezuela es un país joven la abrumadora mayoría de la población es joven lo cual hablaba de un país con un inmenso inmenso porvenir pues siguieron pasando los años y venezuela mantuvo esa esa juventud y llegamos a ser beneficiados con un extraordinario bono demográfico pues resulta que según los resultados de la última encuesta en cobi 2019 2020 perdimos el bono demográfico y no sólo eso sino que la población venezolana envejeció 20 años así de un solo golpe esto se lo leo a juliana kiappe en el estímulo el éxodo de los jóvenes venezolanos ha traído un envejecimiento muy acelerado de la sociedad según los resultados de la encuesta en cobi 2020 la población envejeció 20 años las la edad poblacional de venezuela llegó a niveles que debió alcanzar en el 2040 no en el 2020 las cifras actualizadas de naciones unidas indican que casi 5 millones de venezolanos han emigrado de ellos 2,3 millones se fueron en los últimos tres años y el gran grueso de esos migrantes tiene entre 15 y 29 años de allí que los que se han quedado son los viejos y ellos han envejecido al país leo esta cita de anitza freites la coordinadora general de la encuesta en cobi durante el último quinquenio se registraron cambios que afectaron el volumen de la población el fenómeno se aceleró a partir de 2017 casi un millón de venezolanos por año dejaron el país entre 2017 y 2019 el stock de la población en venezuela se estima en 28 millones 400 mil contrario al pronóstico oficial de 32 millones es decir somos menos venezolanos en el país y somos mucho más viejos los venezolanos en el país además de ello agréguele usted que se reduce en más de tres años la expectativa de vida y la tasa de mortalidad natal en la la tasa de mortalidad al momento del nacimiento es muy alta ha crecido de manera pues que las cifras hablan de un país que va dejando de serlo si ya no lo es mil parceiros Gracias.